Hola a todos, mi nombre es Mónica Natalia Sores Camargo, soy el presidente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre, seccional Hali. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de la silla turca vacía y para esta charla mi doctor, doctor Alina Rowe, quien está en el momento en el crinólogo de la universidad. Vamos a empezar hablando de un contenido en el que vamos a hablar de la silla turca vacía y el síndrome de Sheehan. Para estos dos temas vamos a hablar de fisiología, definición, epidemiología, etiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar hablando un poco de la fisiología y vamos a empezar hablando de la hipócrita de una glándula endocrina. Esta glándula endocrina tiene una conexión con el hipotálamo y es ubicada en la tabla ósea de la silla turca. Vamos a encontrar que va a tener un lóbulo anterior que es llamado adenohipófisis y vamos a tener un lóbulo posterior que es llamado la glándula hipófisis. En cuanto a la adenohipófisis, esta nos va a producir cinco hormonas endocrinas. Esta adenohipófisis es derivada del ectodermo embrionario y va a tener una conexión, pues como ya les había mencionado, por el hipotálamo. Este hipotálamo va a producir unas hormonas estimulantes o inhibitorias que van a viajar por el sistema portal y van a llegar aquí a la adenohipófisis para hacer o que se decreten o que se detengan la producción de estas hormonas. ¿Y qué hormonas se van a producir aquí? Vamos a tener la FSH y la LH, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Más adelante vamos a hablar un poquito de la fisiología de esta, pero por ahora vamos a mencionar que nos va a ayudar en la regulación, nos va a producir el estradiol y la progesterona. Vamos a producir también en esta parte del hipotálamo la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento nos va a guardar y en todas las células del cuerpo, pero principalmente va a tener la dilación por el hueso y por el músculo estelético. Nos va a ayudar a que se produzca un crecimiento después del tejido y del músculo. Vamos a tener también la prolactina, como ya sabemos, nos va a ayudar para la producción láctea. Vamos a tener también la FTH, que esta lo que va a hacer es que nos va a estimular las células subrenales para producir hormonas renales, como el glógen mineral grupo, por ejemplo. Vamos a tener la TSH, que esta TSH es la que nos va a ayudar a producir las hormonas tiroideas de 3 y de 4 de los moléculos tiroideos. Ahora bien, tenemos el lóbulo posterior o neurohipófisis y de estas se van a liberar tres hormonas. La primera, la oxitocina, que ya todos conocemos muy bien, la cual nos va a ayudar primero pues con la secreción de secreción láctea en las mamas y también pues en el útero de la sangre para las contracciones uterinas y para deshacenar pues todo lo del parque. También vamos a tener la hormona antideorética, que es las hormonas receptores en el túbulo distal y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a la absorción de agua. Muy bien, yo hablando de la fisiopatología, de la fisiología. Ah, bueno, quería mencionar primero unos factores estimulantes y unos factores inhibitorios que vamos a tener, que eran los que les mencionaban en un principio, que se producían en el hipotálamo. Vamos a tener la hormona estimulante de la hormona antropina, que nos va a estimular LH y FSH. La hormona estimulante de crecimiento, pues que nos va a estimular la hormona de crecimiento. Vamos a tener la hormona estimulante de la TRH, que nos va a producir ACTH. Vamos a tener la TRH, que nos va a estimular la producción de TSH. Y vamos a tener la duramina, que nos va a generar un control inhibitorio para la prolactina. Ahora bien, vamos a hablar de la definición como tal. Y vamos a encontrar el síndrome de silla turca vacía. Es un trastorno anatómico e imantrológico. Ya en la actualidad sabemos que no es que la silla turca se encuentra como tal vacía, sino que es que va a estar ocupada por el hidrocentraloráquido. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, a este lado tenemos una hipófisis normal. Vamos a tener el óvulo posterior, el óvulo anterior. Vamos a tener la aracnoides. Vamos a tener el hígado maóptico. Y esto va a ser el tallo micritario. ¿Qué va a pasar en esta patología? Vamos a encontrar que va a haber una penetración del líquido astraloráquido a la cosa hipofisciale. Y esto nos va a producir un efecto de masa. Este efecto de masa nos va a producir que la adenohipófisis se empiece a aclarar contra toda la cabla ósea de la silla turca. ¿Qué puede pasar? Podemos tener una silla turca ósea parcial. ¿Y qué significa eso? Cuando el diámetro de esta adenohipófisis mide, el diámetro vertical mide de 2 a 3 milímetros. O vamos a tener una silla turca vacía total. Y esto ocurre cuando no podemos ni siquiera detectar la adenohipófisis por la resumencia magnética. O sea, una de una camina muy delgada que no se puede detectar. También puede pasar otra cosa. Y es que podemos coger este arma óptico o este tallo micritario. Y por la presión que va a producir esto, puede hacer que estas dos estructuras también puedan entrar a la silla turca como tal. Y esto nos va a producir otros síntomas de los que ya vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar un poco de la teología. Para eso trae este estudio del 2018, cuyo objetivo era valorar la prevalencia de la silla turca vacía en la población colombiana. Y su relación con el TADAP, el sexo y el número de gestaciones. Este fue un estudio que se realizó con 660 pacientes. Se cogieron a las armas y se les tomó una resonancia magnética. Y que encontramos que de esos 660 pacientes, 140 tuvieron el diagnóstico imaginológico de la silla turca vacía. Lo que corresponde más o menos al 24%. ¿Qué más vamos a encontrar? Esta tabla que vemos aquí nos va a comparar género femenino y género masculino. Y vamos a ver que más o menos a partir de los 40 años hasta los 89, el género donde más se va a presentar esta patología es en el género femenino. Ya lo podemos saber que de los 90 a los 99 años, pues predominan el sexo masculino. En cuanto al número de gestaciones, entonces, vamos a ver que cuando comparamos la silla turca ocupada o los pacientes que tenían, pues no tenían ninguna patología, encontramos que la mediana era de dos gestaciones con un rango interpartílico de 0.5 a 3. Mientras que las pacientes que tenían silla turca vacía tuvieron una mediana de tres gestaciones con un rango interpartílico de 2 a 6 gestaciones. Esto con resultados estadísticamente significativos. En un descender esto, entre más gestaciones, pues mayor el riesgo de tener silla turca vacía. Ahora bien, ellos lo que hicieron fue calcular el riesgo de padecer silla turca vacía dependiendo de la edad. Y encontraron que a los 20 años va a haber un riesgo o una probabilidad del 21.6%, a los 40 años una probabilidad del 43%, a los 60 del 64% y a los 80 del 86%. Como conclusión, ellos tienen que la prevalencia de la silla turca vacía en la población es del 24%, lo que está acorde con la literatura mundial que habla alrededor de esos valores. Y vamos a tener que se encuentra una mayor prevalencia en el sexo femenino y hay una relación directamente proporcional con la edad y con mayor número de gestaciones. Vamos a hablar ahora de la teología y vamos a encontrar una primaria y una secundaria. La primaria es la que se presenta en ausencia de antecedentes previos, clínicos o terapéuticos que justifiquen estos cambios anatomicos que se presentan. Que vamos a tener sexo femenino, embarazos múltiples, obesidad de apnea del sueño, hipertensión arterial. Sobre todo esta obesidad de apnea del sueño y hipertensión arterial se da porque en estas condiciones se puede producir un aumento de la hipertensión endocriniana, lo que nos va a producir la patología. Y tenemos la secundaria, que es consecuencia de enfermedades hipoficiales o cuando estamos tratando esto. Que tenemos, por ejemplo, cirugía de cópia, cirugía de radiación, el síndrome de Schirman, lesión cerebral traumática. También tenemos una manera de clasificar las que pueden ser congénitas o adquiridas. En las congénitas vamos a tener la deficiencia congénita de la pragmacelar o el dia pragmacelar incompleto o incompetente. Y en cuanto a las adquiridas vamos a tener la hipertensión endocriniana benigna, la involución fisiológica de la adenopitis o la involución patológica de la adenopitis. En las que vamos a tener síndrome de Schirman, necrosis por inmunidad quirúrgica o por radioterapia o medicamentos como agonistas de la papá. ¿Qué síntomas nos van a presentar estas pacientes? Entonces, hay una proporción de pacientes asintomáticos. No tienen nada, sino que en algún hallazgo, incidencia, incidencia que les hacen resonancia o les hacen tal, se les encuentra el hallazgo, pero en realidad están asintomáticos. ¿Qué otros síntomas vamos a tener? Se enfanea en el 33% de los pacientes y lo más común que vamos a encontrar es una insuficiencia pituitaria que se va a presentar en el 8 al 50% de los pacientes. Sobre todo en los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad e hipertensión arterial, pues es un factor de riesgo para que los desarrollen pues esta insuficiencia pituitaria. Vamos a tener problemas visuales en el 8% de los pacientes y es que, por lo que les comentaba, porque el diagnóstico puede llegar a tratar hasta la post-upoficial. Vamos a tener síntomas neurológicos en el 12% de los pacientes y vamos a tener hiperprolactinemia en el 3 al 10% de los pacientes. ¿Y por qué se da falta hiperprolactinemia? Resulta que cuando hay esa distensión o esa tracción sobre esta hipoficialidad que se está hablando, esto va a interferir con el paso de la dopamina a la anipófisis y como ya sabemos, la dos familias es un factor inhibitorio de la prolactina y si no pasa, pues va a seguir todos los síntomas. Esto nos puede explicar el síntoma como oligomenorrea o galactorea que se presenta hasta en el 8% de los pacientes. Vamos a empezar a hablar entonces del hipopituitarismo, para que tengamos un cifre de toda esta sintomatología. Esto va a definir como la deficiencia de una o más hormonas producidas por lecófisis. También vamos a tener el pánico-pictuitarismo, que está a través del hipopituitarismo completo de todas las hormonas hipoficiales. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una de manera muy rápida. Cuando tenemos la deficiencia de STH, como ya les dije, esto nos va a estimular la corteza suprarrenal y nos va a producir flujo corticoide. Si esto no se produce, pues va a haber una disminución del cortisol. Esto nos va a aclarar la insuficiencia suprarrenal. ¿Cuáles son los síntomas de esta? Pues es muy en específico, esto es que se presenta una fatiga e hipotección postural. Pero es muy importante tener aquí en cuenta las crisis adenales. Esto es una emergencia médica, ya que nos pueden producir shock, hipovolemia, hiponatremia, hipercutasenia o hipoglucemo. Tenemos la deficiencia de STH, que ya conocemos bastante. Nos va a generar el hipotiroidismo y los síntomas que nos pueden presentar son piel ceja, adelgazamiento del cabello, alotencia, reflejos lentilosos retardados, piel fría con pérdida de sudoración y edema facial. Bien, tenemos la deficiencia de la hormona de crecimiento. Esto nos va a producir problemas metabólicos como esto en la casa corporal, los perfiles límicos alterados, disminución de la densidad general ósea y de la sensibilidad a la insulina. Y vamos a tener la deficiencia de la ADH, que lo que nos va a producir es una diabetes insíptida, síntomas como coliuria, coliudicia y demás. Vamos a enfocarnos un poquito de la deficiencia de la hormona de otra opinas. Hablamos un poquito de cómo se viene. Entonces tenemos el hipotálamo. El hipotálamo nos va a generar la hormona productora de una doctrofina, lo que va a llegar a la tercualde gana de la hipófisis, y en la de la hipófisis nos va a estimular la producción de FSH y la producción de LH. Este FSH, como ya sabemos, nos va a actuar sobre la granulosa, y nos va a producir, pues, la foliculogénesis, y esto nos va a secretar estradiol. Cuando tenemos una concentración máxima de estradiol, esta también nos va a estimular la producción de LH, que como ya sabemos, a la parte interna nos va a afectar los andrógenos, y estos andrógenos, mediante la aromataza, nos van a producir los estrógenos. Todo esto con el FSH genera la formulación para generar el cuerpo lúteo. También van a haber dos factores inhibitorios que vamos a tener, la enibrina y la congesterona. Estos dos nos van a hacer un feedback negativo de la de hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un bloqueo aquí, en la de la hipófisis, pues, entonces nos van a generar estas dos hormonas, y nos va a producir una insuficiencia buena. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues, anamulación crónica, bajos niveles de estrógeno, amendorrea, oligomendorrea, ausencia de disminución del vello corporal, y la reducción de híbrido e infertilidad. Y quiero hablar un poco de la infertilidad. Para eso traje este reporte de casos del 2020, porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta patología para la infertilidad que es algo nuevo a diario. En el 2020, pues, este reporte de casos es una pacífica de 28 años con amendorrea primaria, que no tenía ninguna entidad extrañada, ni enfermedades numerológicas, no tenía trastornos visuales, no tenía tratamientos quirúrgicos, no había quimioterapia, nada, ninguna importante de importancia. Lo único era que tenía un índice de masa corporal de 40.4, no había presentado desarrollo mamario, el vello público era escaso. Hicieron una laparoscopia, y la laparoscopia encontraron en el glóbulo infantil, y unas trompas muy tardadas con los escobarios muy pequeños. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron tres ciclos de interminación infronterina, los tres ciclos fueron fallidos. Luego que hicieron, entonces, se realizaron con el endocrino, y en endocrinología, se identificaron también los niveles de gonadotropina y de estrógenos, cuatro que se diagnosticó un origen central de la amendorrea, el cual era el hipogonadismo hipogonadotrópico. Empezando a buscar la causa, mandaron una resonancia magnética, y en la resonancia magnética, como podemos evidenciar aquí, encontramos una cilia turca vacía, y encontramos, pues, aquí la de mi hipótesis, que se encontraba convenida contra la cilia turca. Si era un endocrino tipo de cilia turca vacía parcial primaria, con hipogonadismo hipogonadotrópico, asociado con el defecto de producción de hormonas hipofisciales de FSH y LH, ellos tomaron el resto de hormonas, los cuales estaban normales. Entonces, empezaron a iniciar un tratamiento, o no vestido hacia la obesidad, donde la paciente logró distribuir 15 kilos de peso, trataron la resistencia a las similas que la paciente estaba presentando con metformina, y adicionalmente se había encontrado una resistencia a la vitamina D, que también se trató. Se empezó la estimulación novaria, y se logró, pues, realizar la fertilización del litro, con un producto de una embaraza general vincorial, que resaltan en este caso, es que durante todo el embarazo mensualmente, se cumplió en los niveles de ACTH, de cortisol y de FSH, pues, para mirar si necesitábamos incluir alguna terapia hormonal durante el embarazo. También quisiera traer este otro estudio, es un estudio de retrospectivo deporte, cuyo objetivo era evaluar los resultados del uso de las técnicas de fertilización in vitro en mujeres con hipogonadismo, hipogonadotrópico, y lo comparaban con los pacientes que tenían una infertilidad del tipo tubárico. Se tomaron 81 pacientes que tenían, pues, hipogonadismo, hipogonadotrópico, y se comparaban con 89 pacientes que tenían una infertilidad del factor tubárico. A estas pacientes se les hizo la resonancia magnética a 79, de las cuales se encontró que 6.2 pacientes tenían silla turca vacía, 6 pacientes tenían hipogonadona hipogliciaria, y el resto se les encontró la resonancia magnética normal. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que nos llame de pronto la atención. Vamos a ver que el índice en el masaje popular en las dos poblaciones era igual, pacientes que presentaban sobrepeso. Vamos a ver que la mayoría de la tasa de fertilización sí fue más alta en el factor tubárico, porque el 77% de los casos versus también un 61% de los pacientes que tenían hipogonadismo y hipogonadotrópico. Sin embargo, hay que resaltar que las tasas de embarazo clínico, las tasas de embarazo doble y las tasas de nacidos vivos fueron equiparables en las dos poblaciones. Luego, los que ellos hicieron fue poder y dividieron las pacientes por edad entre las que tenían más de 35 años y las que tenían menos de 35 años. Se encontraron con resultados estadísticamente significativos que las pacientes que tenían más de 35 años tenían una duración de infertilidad y un número necesario más de apoyos de gonadotrópico mayor que las que tenían menos de 35 años. Pero nuevamente, la mayoría de tasas de fertilización, la tasa de nacidos vivos fue equiparable en las dos poblaciones. Por ende, lo incluye entre las mujeres que tienen hipogonadotrópico que fueron tratadas con ciclo de fecundación y libro para sin tener un sólido que está en embarazo incluso en pacientes de edad avanzada. Y se encontró que el síndrome de Silla Turca va a ser en todas estas pacientes en un 6.2% Bueno, ¿qué alteraciones endocrinas son las más frecuentes con nuestras pacientes? Entonces, vamos a encontrar que esto es una serie de... Acá estamos comparando cinco series de casos y vamos a ver que en estas la que predominó fue el déficit de la hormona de crecimiento que podía ir desde un 15% hasta un 61%. Vamos a ver que la diabetes insíquida fue un hallazgo muy poco frecuente solamente se encontró en una serie de casos en el 2.8% y vamos a encontrar que el pánico-pintuitalismo la presentación es muy variada la vamos a encontrar desde un 4.2% hasta un 10.4%. Vamos a encontrar que el déficit de S.H. es muy frecuente solamente se encontró en dos series de casos en un 2.3% y en un 4.6%. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este acto? Esta patología y primero necesito saber esta resonancia magnética para que nos olvides un poquito y poder explicarlo un poquito mejor. Entonces, vamos a ver aquí el número 1 que nos va a señalar la neurohipófisis vamos a ver el número 2 que nos va a señalar la adepopisis el número 3 es el tallo hipoficiario el tallo titulario que les estaba mencionando en el número 5 vamos a tener el diadma óptico el número 6 vamos a tener el tricuerpo mamilar y el número 7 vamos a encontrar el tercer ventrículo aquí es donde les digo que estas estructuras que están aquí pueden ingresar también a la postura hipoficiaria y liberarnos los síntomas de los que ya hablamos. Entonces, podemos encontrar esta patología en radiografías que hagamos de para lo que se solicita pues por otras causas ¿y qué podemos tener? Podemos tener o una silla turca que está en normal en cuanto a forma y tamaño que se presenta en el 9% de los pacientes o se puede identificar un moderado agrandamiento aunque esté en un pelado de 22 milímetros y puedo dar una forma globular en el 36% de las pacientes o una forma quadrangular en el 23% de las pacientes. El diagnóstico es portar o resonancia magnética ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces una silla turca ligeramente agrandada con una hipodensidad si estamos hablando de tomografía o una hipointensidad si estamos hablando de resonancia del contenido. El tablo hipoficiario como el otro aquí se puede ver desplazado hacia atrás aproximadamente en el 43% de los pacientes. En algunos casos podemos encontrar entonces la glándula picoitalia residual que es esta que vemos aquí con una morfología semilunada y va a estar aplanada contra los huesos de la silla turca. Como ya les había mencionado el fiasma óptica desde el ventrículo pueden herniarse e ingresar a esta cavidad y para eso el bond estándar es la resonancia magnética y aquí nos va a permitir una mejor identificación de todos los restos glatulares del interior de la silla turca. Para hablar un poco del diagnóstico tenemos este estudio desde 2018 cuyo objetivo era evaluar las mediciones anatómicas de los pacientes a los especiales de diagnóstico radiológicamente de la silla turca y determinarse de una relación entre la cantidad de presión sobre la de mioclis y los deficientes hormonales. ¿Qué hicieron? Entonces, escogieron 61 casos que fueron diagnosticados pues por silla turca y se realizaron la medición de hormonas. De estos 25 casos han decidido el 40.9% dieron con hormonas con la liberación hormonal y el 36 casos que corresponde al 59% las hormonas estaban completamente normales y tomaron las resonancias magnéticas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue tomar varias medidas. Tenemos aquí el 1 que es el que podemos ver de color negro y es el 2 que es lo que nos va a pedir a esta distancia entre el quinoide anterior y el quinoide posterior. Tomaron el número 2 que es aquí el amarillo y este es lo que nos va a pedir a esta distancia en cero por el exterior desde la silla del tefragma hasta el tallo de la hipótesis. Tomaron el número 3 que es el que podemos ver aquí en azulito y ese 3 lo que nos va a pedir es la profundidad de la silla turca. Vamos a ver que para esas 3 primeras mediciones nos encontraron resultados estadísticamente significativos entre los dos grupos. Luego lo que hicieron fue con el número 4 que es el que le busco aquí en rojito medir la distancia acá en lo caudal del diasma óptico hasta la silla turca y aquí se encontraron resultados estadísticamente significativos entre los dos grupos. Igualmente en 5 y 6 vamos a ver que lo que hicieron fue medir las estructuras del hemisferio del derecho izquierdo de la anemia y acá también encontraron resultados estadísticamente significativos entre las dos poblaciones. Luego miraron el número o las alteraciones hormonales y se encontró que en 12 casos es decir el 48% presentaban una TSH una de 3 y una de 4 bajan 7 casos es decir el 28% nos iban a presentar una prolactina alta y 2 casos el 8% tenían esta misma alteración de la prolactina alta pero también iba acompañada una TSH baja. Vamos a ver que en realidad los efectos de TSH y DLH se presentó solamente en un caso en el 4% ¿Qué nos tiene como conclusión este artículo? Y es que la altura de la hipófisis y la distancia entre el trato y el nervio óptico ponen un buen determinante para el defecto hormonal y ¿qué nos sugiere? Entonces ellos dicen que si llegamos a observar una altura de la hipófisis de 92 milímetros en esta resonancia los parámetros hormonales serán las medidas en estas pacientes incluso así las pacientes estén asintomáticas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las pacientes que no tienen alteraciones hormonales o que están asintomáticas la conducta es expectante y observación en los pacientes que están cursando por hipertensión intracranial pues vamos enfocados a la pérdida de peso eso es lo más importante también podemos aplicar medicamentos como los biológicos o los mópticos como la acetazolamide en cuanto al hipotitalismo entonces lo que tenemos que evaluar es que hormonal es el que se está presentando y así poder realizar pues el reemplazo hormonal es importante mencionar que si la patente tiene alguna alteración sobre todo por ejemplo de la levotiroxina debemos primero evaluar que no tenga alteraciones de las otras hormonas porque no se puede producir esta crisis adrenal que les había hablado entonces lo primero que tenemos que reemplazar es hidro la inicial alteración con hidrocortisona ya después de que esta esté instaurada podemos empezar a hacer el resto de tratamientos ya sea con la de oxirina o hasta de la hormona que esté alterada también podemos tratar la hipertensión antes de debater después con los agonistas de la don hay unas indicaciones de tratamiento quirúrgico y son cuando haya una pístula de el patalo-requí cuando haya una hipertensión intracranial que esté asociada con una pístula y que tenga sepalea o alteraciones visuales que no respondan al tratamiento médico que haya un deterioro visual por esa hernia de las vías ópticas hacia el interior de la silla turna que haya una separada grave que no responda al tratamiento médico o que haya una patología intracranial que no se esté condicionando una hipertensión intracranial crónica como tumores malformaciones o hidro ahora quiero enfocarnos un poquito en el síndrome de Sheehan esto es una necrosis de la vías óptima pituitaria secundaria a una morralia postparto vamos a encontrar que en cuanto a la antidencialidad encontramos el paripopituitarismo en 46 casos por cada cliente y paciente y solamente el 3% de los 46 casos son producidos por el sistema de Sheehan se hizo un estudio en la India en el que se calculó una prevalencia del 3.1% y en países en día de desarrollo vamos a encontrar 5 de cada 10.000 nacimientos esto es lo que les traigo aquí uno es lo que se hizo en el 2013 y tuvo una población de 405.218 pacientes que presentaban hipopituitarismo y las que vivieron durante 10 años y de toda esta cantidad de pacientes nos mostraron un solo caso de síndrome de Sheehan y esto se puede presentar por dos cosas una que hemos avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento de las hemorragias postparto que hacen que nos desevericen a tal manera o dos los médicos hemos perdido de pronto un poco el enfoque de esta patología y no la hemos buscado además que esta patología una característica que es que se viene a encontrar muchos años después del parto entonces tal vez por eso es que no la como no la hemos buscado pues no nos va entonces ha sido muy difícil calcular como tal la prevalencia y la incidencia real de esta patología bueno en cuanto a la histopatología que vamos a tener pues una silla turca normal que pasa en el embarazo en el embarazo debido a toda la demanda hormonal que se va a generar se nos va a aumentar el tamaño de un 45% en el primer trimestre hasta un 120 o un 136% cerca del término es decir pasa en un tamaño normal de 4 a 8 milímetros a un tamaño de 10 a 12 milímetros entonces ¿qué pasa? el tratamiento de esta glándula titularia va a ser una mayor demanda pues sanguínea y cuando se produce el sangrado cuando se produce la hemorragia el estado de shock pues esta demanda se va a ver afectada no va a llegar la suficiente hidrificación que necesitaríamos y se va a producir una isquemia generalmente esta isquemia es de la ademocopis en el 90% de los casos es muy pocas veces se ve afectada la neurofobia entonces esta falta o este shock que se produce nos va a producir un vaso espalmón y una trombosis que se produce una agregación plaquetaria y esto va a empezar a añadir todas las células arteriales de esta glándula que nos va a producir inicialmente una isquemia que luego nos va a avanzar a una necrosis y estas áreas necrosadas de la ademocopis pues luego nos van a generar las órganas que necesitamos luego de esto va pasando el tiempo se va a producir fibrosis y esta fibrosis nos va a llevar a una glándula hipotrópica años después de que ocurrió el parto y acá en esta serie de casos se encontró que el 40% de los pacientes en el diagnóstico de 6 a 10 años después de que ocurrió después el parto las hormonas que principalmente se ven afectadas son la hormona de crecimiento y la prolactina en un 90% de los casos seguida en la TSH y la CTH en un 50% de los casos la sintomatología como ya logramos en la anterior vamos a tener una sintomatología visimilar pero exilar y púbico distribuido otro que mamaria acudarse alrededor de la uva y de los ojos se quedan en la piel para dedicar que se haya del cabello hemos visto que la alteración de los gruelitos más frecuente es la hiponatremiente que se presenta en un 21 a un 59% entonces acá en esta serie de casos que nos miran pues bastantes pacientes vamos a identificar cuáles son las hormonas que más se vieron alteradas y lo que hay que resaltar es que acá se ve en todas las series de casos la más predominante fue la hormona de crecimiento luego seguida la prolactina y posteriormente la LCH y la LLH vamos a ver nuevamente que el pánico titularismo es muy variado lo podemos encontrar desde un 14% hasta un 95% las diferentes series de casos ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? tiene que cumplir con esos dos criterios primero tiene que haber una historia de morraniaco esparto que haya sido severa que haya llevado un choque o una transversión sanguínea tiene que haber ausencia de lactancia alteraciones menstruales que generalmente es amenorrhea tiene que haber un hipopiquitarismo parcial o total y tenemos que tener el diagnóstico más genológico de la cidadurca vacía o parcialmente vacía en imágenes vamos a encontrar la clasificitaria agrandada que se va a ver con un impacto a nivel central en casos más avanzados vamos a encontrar la atropia progresiva y ya luego vamos a encontrar la cidadurca vacía completa en un 70% o parcial en un 30% de los casos traje este estudio del 2020 es un estudio observacional de 38 pacientes de más de 18 años que habían venido o se habían diagnosticado con el síndrome de Sheehan y que estaban siendo tratados con terapia de plaza hormonal este se hizo desde el 2010 hasta el 2019 ¿qué encontramos de parámetros? pues tenía un ador promedio de 39 años nuevamente aquí queremos destacar que no se encontraron pacientes obesos ni en sobrepesos se encontró una medida de un peso corporal de 49 con un índice de masa corporal de 20 tampoco se encontraron alteraciones en las tensiones arteriales y vamos a ver que la medida del retraso de diagnóstico en años fue de 9.3 años y la duración de tratamiento había sido de 4.5 años estas son como las características clínicas que presentaban estas pacientes se encontró parte de desconocimiento con funciones hasta el 13% de las pacientes shock e hipoglicemia en un 5% y vamos a ver que la menor real de la hipoglicemia se encontró en el 97% de los casos de los cuales si ya tomó vacía completa tenía un 53% de los casos y parcial estaba presente en un 44% de los casos nuevamente la hipoglactemia fue lo más frecuente con un 52% de los casos y acá es importante resaltar que en este estudio se encontraron hallazgos en el perfil de alcohol y perfil de salida en el 31.5% de los casos con hipercolesterolemia en el 75% de los casos también es importante resaltar aquí es que me dieron la mano ósea y les dio un CETAS por menor a menos 1 en el 80% de los casos y menor a menos 2 en el 44% de los casos que nos concluye este artículo que aparte del CETROVAR y aún en la presentación clínica que ya hemos venido hablando las pacientes con esta patología tienen alteraciones significativas en los efectos nitroscéricos en los parámetros metabólicos y que también pues se encontró una baja ósea en estas pacientes el tratamiento como ya les había hablado es muy importante tenerlo siempre en cuenta la primera causa de mortalidad es la insuficiencia adenal para esto lo vamos a tratar con gluococorticoide recordemos el espectador de gluococorticoide que vamos a tener osteoporosis hiperglicemia y ganancia de peso excesivo cuando tenemos una mano ósea y pongo una alfa hay que hacer la suplencia con estrógenos si hay alteraciones en la tiroides pues hay que hacer la suplencia con leotiroxina y el déficit de la hormona de crecimiento pues hay que mirar su beneficio si vale la pena o no inscaroria entonces se dice que si hay un déficit de más de tres hormonas podría ser una buena terapia para terminar hice este estudio de 2021 cuyo objetivo era documentar objetivamente la disfunción sexual en el síndrome de Sheehan se tomaron 32 pacientes hallazgos principales nuevamente menoridad y palestinitarismo en el 100% de los casos se encontraron los niveles de IGF1 por debajo del límite el 76% y una silla turca vacía en el 75% de los casos y aquí lo que hicieron fue calcular la cantidad de déficit que había en las diferentes en las diferentes clases de disfunciones sexuales que hay en el deseo en la excitación en la lubricación en el orgasmo en la satisfacción y en el dolor y que encontraron con resultados estadísticamente significativos se ve una afectación en todos los niveles en todos los tipos de disfunción sexual menos en el dolor esto es algo que en nosotros en la infancia no tenemos en la infancia cuando nos llegan pacientes con disfunción sexual como conclusión la disfunción sexual en cualquier presentación en sujetos que tienen síndrome de Sheehan es muy común y afecta hasta el 90% de los pacientes para terminar vamos a dar unas conclusiones en el que el síndrome de Sheehan es que es más prevalente en el sexo femenino tiene una relación directamente proporcional con la edad y mayor número de digestaciones las principales manifestaciones clínicas es la insuficiencia pituitaria con la consecuencia de la disminución de estas hormonas hipoficiales y nos va a causar el filial de esta patología la insuficiencia agórica es una consecuencia de este síndrome que nos puede ocasionar amenorrea reducción de la inedofía infertilidad por lo cual es una patología que hay que estudiar en pacientes que no han logrado por el terreno el colesandral para el diagnóstico es mediante la resonancia magnética recordemos que si tenemos una altura de la hipótesis menor de 2 milímetros y los parámetros hormonales se deben medir así la paciente esté asintomática como ya les mencioné es una disminución de significación en el diagnóstico del síndrome de China ya sea por el poco conocimiento de los profesionales acerca de esta patología o por una memoria en la atención de salud que ha disminuido la seguridad de las hemorragias postparto las pacientes con síndrome de China tienen anomalías significativas en electronitos céricos para metros metabólicos y baja masa ósea y la disminución sexual es muy común y afecta más del 90% de las pacientes que usan con síndrome de China muchas gracias